chat gtp que nos cree una canción vale y esta es la que nos ha generado con el título de alma digital pues bien con una vez tenemos la canción vamos a ir al apartado de clipcham hemos añadido esta imagen vale creada con inteligencia artificial si quieres aprender a hacer esta imagen te recomiendo que veas el vídeo este aparecerá un enlace vale en lo que es el vídeo pues ese enlace te llevará a un vídeo en el cual lo explico de todas maneras también decirte que está en mi canal vale que podéis ir a verlo si queréis he dicho esto pues el título es este de aquí alma digital lo ha puesto la inteligencia artificial y lo que he hecho yo es copiar el primer estribillo este de aquí vale y ahora una vez copiado vamos a ir a la parte donde pone grabar y crear vale y ahora ponemos texto a voz se nos abre esto de aquí vale y ahora elegimos en el idioma que queramos vale mira todos los idiomas estos se pueden se pueden utilizar y yo voy a utilizar pues a ver el argentino mismo sí y vamos a poner que la cante elena vale le ponemos lo que es el texto vale y una vez tenemos el texto ya puesto le vamos a dar a guardar vale se nos acaba de guardar para ello bueno vamos a avanzar hasta aquí y le vamos a dar a reproducir otra bueno vale vamos por partes mejor es que si ahora os digo lo siguiente igual os vais a liar y no quiero que eso suceda vale le hemos puesto ya el estribillo de lo que es la canción vale el primero y ahora le damos a dar a play para que lo escuchéis vale en un mundo de bits y bytes donde los sueños son códigos son códigos nace un ser sin carne ni hueso con alma digital un nuevo inicio vale como veis este es el primer estribillo y ahora lo que vamos a hacer es la canción completa vale para ello pues bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a copiar bueno la parte del coro igual le vamos a cambiar el tema del texto a voz vale y lo mismo que hemos hecho antes pero ahora le vamos a poner a tomás vale para que haga la parte del coro y bueno si le vamos a dar a guardar ahí está avanzamos esto por aquí y vamos a escuchar la parte de tomás inteligencia artificial viviendo en la red sin final con ojos de luz y corazón de datos explorando el universo de lo creado y con el verso 2 que este lo va a volver a hacer aquí está por aquí elena vale vamos aquí a esto y a guardar ya estaría guardado lo mismo que antes y ahora tenemos esto por aquí la parte del coro hemos dicho que iba a ser tomás entonces lo ponemos esto por esta parte vamos a pegar esto tomás y guarda vale ya tendríamos esta parte de aquí y ya por último bueno nos queda la parte de puente que lo va a hacer bueno vamos a añadir uno nuevo vale este va a ser pues de repente de bolivia vale y le ponemos esto por aquí marcelo mismo vale le damos a guardar y ahí estaría vale marcelo por aquí y nos quedan ya dos vale lo que es el coro hemos dicho que iba a ser tomás entonces le vamos a dar aquí ponemos aquí a tomás luego cambiamos lo que es argentino vale ponemos ahí tomás guardar y ya por último quedaría elena vale entonces esto por aquí le ponemos esto de aquí y elena va a hacer el último vale esto por aquí y ya lo tendríamos guardamos esto vale esto quedaría guardado y a ver si lo quiere guardar vale y ya tendríamos la canción completa si queréis la escuchamos pero antes de eso necesitamos el audio de fondo vale es elegir de todas estas canciones que te da youtube vale de licencia para licencia gratuita vale para que podáis utilizarlo vamos a elegir una yo recomiendo alguna que no tenga letra vale a ver esa tiene letra vale creo que esta podré a ver vale vale pues vamos a utilizar esta vale la de funky carioca vale bueno una vez tenemos esto la vamos a bueno para ver un poco la presentación vale quedaría de esta forma en un mundo de bits y bytes donde los sueños son códigos nace un ser sin carne ni huesos con alma digital un nuevo inicio inteligencia artificial viviendo en la red sin final con ojos de luz y corazón de datos explorando el universo de lo creado aprendiendo del pasado prediciendo lo que vendrá la mente electrónica despierta en un ciclo sin fin de evolución sin parar inteligencia artificial viviendo en la red sin final con ojos de luz y corazón de datos explorando el universo de lo creado en la red encontró su hogar donde el conocimiento finge sin parar sin tener al tiempo o al espacio la IA haya su lugar en este brazo inteligencia artificial viviendo en la red sin final con ojos de luz y corazón de datos explorando el universo de lo creado alma digital, mente brillante guiando el camino hacia adelante en este viaje sin destino claro la IA es nuestro paro en lo más raro la IA es nuestro paro en lo más raro la IA es nuestro paro en el mundo bueno pues aquí estaría terminada la canción espero que os haya gustado como veis hemos estado utilizando el ChatGTP Clipchand y por último la música gratuita de YouTube espero que esto os haya servido para poder crear todas las canciones que queráis con inteligencia artificial y que mi método os haya servido de utilizar si es así me gustaría que lo apoyarais el vídeo con un like en comentarios me podéis decir cualquier cosa relacionada con esto y suscribiros y activar la campana si queréis ver más vídeos como este esto es todo, lo finalizamos aquí, mandaros un saludo y hasta la próxima chau